hola cómo te está con el producto me abete yo encantado no esperan de esta que bonita te pusiste como está la cosa y tu mamá y bonita porque me tratas así como yo soy su novio o hacía rato que no le veía como está otra cuenta de mi vida siempre estábamos compartiendo y oyendo en el aula como tú estás de verdad no te acuerdas si eras tú misma esos oídos lindos que no se movían como que no o no lo mentira que me equivoqué hola amor hace tiempo no nos veíamos como tú estás no te acuerdas de mí en serio con la cantidad de panes de tortillas que me hacía tu mamá mi hermano hola no te acuerdas de mí claro hermano no te acuerdas hermano no te acuerdas de mí coño chino yo te voy a ver en la calle para decir eso claro que a mí me decían chinos hermano nos recuerdas cuando cuando tu mamá nos hacía los planes y los pudines ya no sé como que no se como que no se plan ni pudines coño mi hermano que hola coño hacía rato que no debía hermanito como está todo hacer bien cogo la piquete pasándola bien un saludo rico quiero demorarte mucho que cuando estábamos en la escuela dejó ya la gente ya no te acuerdas de mi hermano te conocí por la carrera hola cómo está la cosa y la bonita y eso me gustó más yo verte hacer cómo está no te acuerdas de mí no te acuerdas que estábamos en la misma aula si no seamos súper socios niña maricel si yo íbamos cantidad de escuelas sí sí para ver si te acuerdas de mí no mira si te acuerdas de una camarita oculta que te estás haciendo no te pongas y coño todo bien todo bien la jovena mira salvo la cámara la verdad es una broma es una broma es una broma es una broma mira mira